A través de técnicas como el pishing, que consiste en pescar a los internautas ganándose su confianza al hacerse pasar por una persona o entidad respetable, como el banco o el departamento de recursos humanos de la empresa, los cibercriminales logran manipularnos. La periodista tomó como ejemplo una estafa cibernética muy extendida en los últimos años en Reino Unido que consistió en engañar a los internautas primero con un correo electrónico y después con una llamada, haciéndoles creer que debían pagar un impuesto obligatorio llamado licencia de televisión. En el correo electrónico, los estafadores expresan con un tono muy educado que no les llegó el pago de impuesto de televisión y que el usuario debe abonarlo. También incluye un enlace que no parece un enlace en el que se líe, por favor, haga el pago ahora. A continuación, se solicitan los datos bancarios en un formulario muy convincente. El asunto es que, unas pocas semanas más tarde, la persona recibe una llamada supuestamente del departamento de detección de fraudes electrónicos del banco diciendo, en un tono urgente, que alguien accedió a la cuenta bancaria para robar dinero y que es necesario tomar medidas lo antes posible. Era un hombre muy convincente, yo diría que incluso encantador, que me explicó por qué era muy importante que transfiriéramos de inmediato nuestro dinero a una nueva cuenta para evitar que nos siguieran robando. Por supuesto, esa llamada no era del banco, dice Val. Eran los criminales, y la razón por la que saben tanto sobre tu cuenta bancaria es porque tú les dijiste todo lo que necesitan saber al contestar a ese correo electrónico. La especialista en fraudes y ciberseguridad Jennifer Radcliffe se dedica a investigar, y aplicar, lo que se conocen como estrategias de ingeniería social, un término que en seguridad informática se refiere al arte del engaño. En su opinión, fraudes como el de la licencia de televisión son exitosos porque ofrecen a la gente solucionar un problema que para muchos representa un dolor de cabeza. Y ese es un ejemplo porque obtienen algo de información de ti para obtener acceso a la cuenta, que luego pueden usar a su favor. Las consecuencias pueden ser devastadoras para algunas personas. Radcliffe también dice que el tiempo es otro factor muy importante. Por ejemplo, el hecho de que rellenes un formulario y recibas una llamada días, y no horas, más tarde, cuando probablemente ya te hayas olvidado de que lo hiciste. Se trata de un detalle inusual y extraño que puedes pasar por alto en un momento ajetreado, sobre todo porque te piden que actúes de manera urgente, agrega.